Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. En Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Autoridades del departamento de Arauca dieron un gran golpe al frente primero de las disidencias de la FARC. Ante el alcalde de Arauca presentó su renuncia irrevocable el secretario de Gobierno Municipal. Un ciudadano denunció que un patrullero de la policía le interpuso cuatro comparendos el mismo día que le movilizó su motocicleta. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca realizó rendición de cuentas de la vigencia del año 2017. Ganaderos del departamento de Arauca esperan que en el mes de septiembre se levante la zona de contención para esta región del país. Jóvenes araucanos realizaron la campaña el fin de semana de limpiar un sector del Caño Córdoba. Autoridades del departamento de Arauca dieron un gran golpe al frente primero de las disidencias de las FARC. Once guerrilleros fueron capturados en el área rural del municipio de Tama. El Ejército, Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana lograron la captura de 11 integrantes de las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca. A los guerrilleros se les incautó armamento y municiones. Operaciones conjuntas, coordinadas e interagenciales con nuestra Policía Nacional, con nuestra Fuerza Aérea de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, mediante el desarrollo de una operación militar, tropas del Ejército Nacional en el sitio Vereda Las Coquetas, municipio de Tame, Arauca, sostiene combate contra estructura armada del Grupo Armado Organizado Residual del Primer Frente, logrando la captura en flagrancia de 11 de sus integrantes y la incautación de importante material de guerra, en el cual se destacan dos fusiles calibre 5.56, cuatro carabinas calibre 22, dos escopetas, dos pistolas calibre 9 milímetros, 1.600 cartuchos de municiones de diferentes calibres, asimismo un anteojo de visión nocturna. Igualmente material de intendencia, compuesto de uniformes camuflados, uniformes verdes, asimismo material de comunicaciones, dos radios de comunicaciones de tipo escáner, 12 celulares, material de transportes, dos vehículos, cinco motocicletas y documentación varia útil para la inteligencia militar. Según el alto oficial, los guerrilleros capturados del Frente Primero de la disidencia de la FARC, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. El personal y material fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico y porte de armas. La operación se realizó contra el Grupo de Finanzas del Frente Primero de las disidencias de la FARC, comandado por alias Fabián, en el municipio de Tame. Bueno, esta operación se desarrolló contra la Comisión de Finanzas delgado residual Frente Primero, cuyo cabecilla es Fabián Oferley, los cuales venían adelantando actividades delictivas, extorsionando a gremios, extorsionando a ganaderos, comerciantes, campesinos de la región. Algunos de los guerrilleros son oriundos del Departamento de Arauca y otros de otras regiones del país. Y ante el alcalde de Arauca presentó su renuncia irrevocable el secretario de Gobierno, Carlos Pinilla, al parecer para no inhabilitarse para las próximas elecciones regionales. El secretario de Gobierno Municipal de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, renunció irrevocablemente a su cargo desde el pasado 13 de julio. Según el secretario, sería por razones personales. Desde la semana anterior, el día jueves 12 de julio, presenté mi carta de renuncia al señor alcalde. Dicha renuncia fue aceptada el día 13, el viernes. El secretario de Gobierno Municipal presentó su renuncia irrevocablemente ante el alcalde de Arauca. Esta es una decisión que yo había venido pensando, junto con mi familia, ya hace más de un mes. La renuncia la presenté irrevocable. Entonces, obviamente, el alcalde, en vista de esta situación, tomó la decisión de aceptarla, porque no era protocolaria, era irrevocable. Entonces, yo sabía que obviamente me la iba a aceptar porque no había otra salida. De acuerdo a legalmente, esa es la situación. Y, pues sí, a partir del viernes ya me notificaron que se me fue a aceptar la renuncia. Para Carlos Eduardo Pinilla, la renuncia no es para aspiraciones políticas, sino una decisión tomada en familia. No es el principal objetivo, no es el primer motivo que me movió a presentar la renuncia. Usted sabe que en mi vida laboral llevo más de 30 años sirviendo a la comunidad desde diferentes cargos, como servidor público, valga la redundancia. He estado generalmente en cargos de libre nombramiento y remoción. Me desempeñé durante mucho tiempo como maestro y como directivo docente al servicio del departamento de Arauca. En este momento, sí, obviamente hay una situación coyuntural donde se piden unas elecciones regionales. Vuelvo y lo reitero, no fue mi motivación principal, pero tampoco se descarta la posibilidad de que más adelante se pueda pensar en una proyección, en algún cargo de elección popular. Sin embargo, pues hay tiempo para eso y, como siempre lo he dicho, yo dejo en manos de Dios el camino que he recorrido y el futuro que me espera, siempre temeroso del poder divino. Y, pues, obviamente, diciendo a la comunidad que siempre estaré presto desde donde sea, desde lo personal, desde lo particular, para poner en manos de la comunidad mi desempeño profesional. Hasta el momento, el alcalde de Arauca no ha designado nuevo secretario de gobierno municipal. No, pues la verdad es que el alcalde me acepta la renuncia el viernes en horas de la tarde y, pues, obviamente, es muy prematuro la designación de un secretario. Esperemos que en esta semana, de pronto, haya una designación. Sin embargo, ya encargaron de las funciones a la secretaria de apoyo de la administración con quien vamos a hacer el proceso de entrega de empalme y, posteriormente, ella, pues, le entregará al secretario que llegue en propiedad. El secretario de gobierno municipal de Arauca, Carlos Bardo Pinilla, no descarta de pronto aspirar a un cargo por elección popular en las próximas elecciones regionales. Y un ciudadano denunció que un patrullero de la policía le interpuso cuatro comparendos el día que le inmovilizó su motocicleta por no entregarle las llaves. Ahora solicitará audiencia en el Instituto de Tránsito para poder desmentir los otros comparendos. Un ciudadano del municipio de Arauca denunció ante este medio de comunicación que un patrullero de la policía de tránsito de Arauca le interpuso varios comparendos el mismo día porque no le entregó las llaves de su motocicleta. El día viernes yo venía a trabajar con el asesor de venta acá de mi negocio y policía de tránsito estaban haciendo acompañamiento a un carro en el arco y iban a hacer un arreglo eléctrico, de los cuales el carro estaba mal estacionado, estaba frente de un garaje, ¿sí? La moto también estaba, la moto de ellos, así como está en el video, está también mal parqueada y estaban instruyendo la vía. Entonces todos venían lentos, los carros, las motos, todos venían lentos atrás de uno, del otro. Cuando el señor agente se me atravesó, mejor dicho, me tengo que frenar en seco, ahí está el video cuando tengo que frenar, porque la verdad no lo estaba mirando. No era visible para mí. Y me hace que me abrille. Cuando me abrille me dice que estoy cometiendo la infracción de parrillero hombre. Pues, como buen ciudadano que soy, sí que nunca he tenido multas, de que manejo moto, carro, nunca he tenido multas, acepto ese comparendo. Y él me lo hace, normal, y me dice que la moto está movilizada. Según el denunciante, el policía le solicita las llaves para llevarse la motocicleta, pero él se niega a entregársela y le dice que llame la grúa. Cuando la moto está movilizada, pues listo, le digo, listo, llévesela. Y vengo a mi negocio, porque eso fue al frente de mi negocio, cuando me llama y me pide las llaves, y le digo, ¿para qué? Y él me dice que para llevársela arrastrando. Entonces yo le digo que yo no le voy a prestar mi moto, ¿sí? Que yo porque le tengo que dar la llave para que él se vaya en la moto mía, si la moto está movilizada, que tiene que ser con grúa. Cuando le digo eso, ya cambia de genio el patrullero. Ya cambia de genio, no sé, la entromete conmigo, me pide los papeles. Ahora me pide los papeles en la moto. Entonces le digo que en el momento no los tengo, que los tengo en mi casa. No me da ningún tiempo de ir a buscarlo. No me da ningún tiempo, y automáticamente, ahí está el video, que en el minuto 12, que uno, pues yo rica ya le va leyendo la norma, tengo 45 minutos para buscar mis papeles. En el minuto 12, ¿sí? Después de 5 minutos que me paró, me hace el segundo comparendo ya, por seguro. Entonces me vuelve y me pide la llave de la moto. Le digo yo, no señor, yo sí. Así como me estoy rigiendo yo a la ley de tránsito, usted también líase a su ley y busque la grúa y me lleva a la motico. La persona infractora le solicitó al policía de tránsito que le hiciera el inventario de la inmovilización de su motocicleta, pero él se negó. Y me hace el inventario que también, ahorita leyendo también, el inventario se hace antes de entrar a los patios, ¿sí? Y la estaba exigiendo. Entonces como la exigí y no leí las llaves, accede a hacerme otro, entonces yo me retiré. Le dije, no, yo no me puedo quedar más al lado suyo, hablando con usted, porque cuántas partes me va a hacer por yo no darle las llaves. Y se ve en el video que cuando yo firmo el segundo comparendo, que es por el seguro, teniéndolo, porque tengo el seguro, tengo licencia, tengo, sí, que los que la tenían eran a casa, me accede a hacer el segundo comparendo, lo firmo y él llega, guarda su valera, la bandera de en parte, su talonario de la bandera de en parte y listo, yo ya no me acerco ahí porque me sigue haciendo parte. Bueno, el señor enojado, mi mujer mandó a mi esposa por la cuestión de que exija el inventario, porque la moto está nueva, la debo a una entidad acá, una empresa reconocida como Electromuebles, todavía la debo, entonces le dije, no, haga el inventario, porque sí, haga el inventario, el policía nada lo hace. Don Jorge Bermúdez, el mismo día, se dirigió al Instituto de Tránsito para cancelar el comparendo, cuando gran sorpresa se llevó, que le aparecieron dos comparendos más del mismo día. Tengo los papeles en regla, me fui a tránsito a sacar la moto, cuando voy allá, me aparecen dos comparendos más, quedo anodado cuando veo que me hace por licencia y me hace otro por maniobras peligrosas, atentando con la ciudadanía, mientras cuales ellos dos estaban estorbando en la vía, estaban mal estacionados y venían los dos despacio y me colocaste parte, vale 800 mil pesos, y si no lo pago por la totalidad o el 50% antes, los cinco días, no puedo sacar la moto hasta que no me veo un pleito jurídico o lo que ellos llaman una conciliación. Ahora le toca solicitar una audiencia para seguir con el trámite de los comparendos que fueron interpuestos por un policía de tránsito. Hablé con James, no sé qué cargo tendrá el tesorero, el jurídico, algo así, hablé con él y él me recomendó que tenía que ir a audiencia, audiencia y pues hoy voy a ir otra vez, le voy a mostrar los videos que fue insólito, fue abuso de autoridad, sí, contra mi persona, pues me nombro como comerciante de Arauca porque estaba en labores, estaba trabajando en el momento, mi motico es para cuestión laboral, para cuestión de transporte a mis hijas, esta mañana fue muy duro pagar casi 30 mil pesos en taxi, llevando a mis hijas a colegios diferentes y volver a buscar otros 30 mil, sí, entonces, no, como comerciante, la situación del comercio está muy dura para estas cositas, le comenté esto al policía, pero no, él se puso enojado, enojado por lo, porque no leí la ya, y que ya era la moto arrastrada, como estaba acostumbrado, yo he visto muchos policías arrastrándole la moto de esta situación, y no, anodado con estas partes, me siento desventaja, me siento con una desventaja enorme porque la verdad, no hay nadie acá que pueda al mismo instante darse cuenta, mostrarle los videos que está el patrullo cometiendo muchas irregularidades y todo, es más, mi mujer le pidió, con el derecho que se merece, le pidió el inventario antes de ingresar y sabe que hicieron, pidieron refuerzo, le llegaron 6 policías más a mi mujer como si fuera una delincuente. Jorge Bermúdez solicita a la Dirección de Tránsito del Departamento de Arauca para que se investigue por qué el policía de tránsito le hizo varios comparendos el mismo día. Y los invitamos a que se queden conectados con nosotros, ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. VITAL-ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es Electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente, hiperatnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia, encefalopatía inflamatoria, encefalopatía metabólica, encefalopatía tóxica, encefalopatía hipóxica, coma, diagnóstico de muerte encefálica, tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio, demencia, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, enfermedad cerebrovascular, traumatismo clanoencefálico, cefalia, vértigo, trastornos psiquiátricos, entre otras. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca realizó rendición de cuentas en el municipio de Arauca. Los trabajadores inmersos en corrupción fueron denunciados. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca hizo su rendición de cuentas del año 2017. Allí participaron los gremios de los ganaderos del departamento de Arauca. La gerencia seccional se llevaron a casa a cabo 11 contratos de los cuales comprenden el pago de arriendos en municipios donde no contamos con infraestructura propia, mantenimiento del parque automotor, combustible, servicio de banda ancha para el punto de servicio de atención al ganadero en el centro poblado de Panamá de Arauca y el proceso de sentinelización. El año anterior se logró contratar más personal por el brote de fiebre actosa que fue detectado en el departamento de Arauca. Debido también a la presentación del foco de fiebre actosa se tuvieron que extremar medidas para garantizar así la sanidad en el departamento de Arauca por lo cual se vio obligado el instituto a realizar la vinculación por medio de contratación de más personal, de profesionales y de técnicos para realizar las visitas de inspección y seguimientos a los predios. Según el director del ICA, Arauca, en la vigencia del año 2017 se sancionaron algunos ganaderos y predios en esta región del país. En esto se pueden clasificar en dos que son movilizaciones sin soportar el documento que para tal fin es la guía sanitaria que fueron 75 y 96 por predio no vacunado que son estos predios que no cumplen en el tiempo que fue programado para realizar la vacunación. El ICA regional Arauca se encuentra realizando los estudios viral para ver si se levanta la zona de contención. En estos momentos nos encontramos haciendo estudios de la actividad viral en el departamento Arauca estamos tomando muestras en diferentes predios donde también no solo análisis de suero sino también toma de LED esto para garantizar la seroprevalencia y no exponer el resto del territorio nacional con relación al virus de la fiebre actosa. El funcionario dijo que el ICA adelanta todos los protocolos de seguridad en el departamento de Arauca. Acá tenemos que ver claro es que el ICA viene realizando su trabajo ante una eventualidad de esta el ICA pues tiene que tomar las medidas que están establecidas en los protocolos de la organización internacional animal y que debemos hacerlo como es establecer la zona focal perifocal realizar los muestreos prohibir la movilización para que de esta manera evitar de que haya una diseminación del virus y así de una manera más fácil controlarlo y erradicarlo. El Instituto Colombiano Agropecuario y Carauca espera que en el mes de septiembre se levante la zona de contención para esta región del país. Ganaderos del departamento de Arauca esperan que en el mes de septiembre se levante la zona de contención para el departamento de Arauca. ICA realiza diferentes muestras para enviarlas a nivel nacional. La asociación y el comité de ganaderos del municipio de Arauca entregaron el balance sobre la rendición de cuenta del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Dicen que hasta el momento es un balance muy positivo para esta región del país. Yo pienso que el balance es positivo porque el ICA uno tiene que reconocer desde aquella época de la chapeta donde se hizo ese plantón y ahí para acá hemos tenido un diálogo constante tanto con el ICA local como nacional y es más el ICA ha crecido en personal lo que pasa es que usted sabe que el departamento es un departamento grande que no es fácil pero se está trabajando mancomunadamente. Para el presidente de la nueva asociación de ganaderos a su sabana el director del ICA denunció a los funcionarios que estaban involucrados en temas de corrupción. Pues sí, él dio sus respuestas específicas que esos funcionarios fueron suspendidos se le hizo el debido proceso y que él remitió esas denuncias ante la fiscalía y entes de control. Los ganaderos aspiran que en el mes de septiembre se levante la zona de contención para el departamento de Arauca. La zona de contención precisamente esa resolución se vence en el mes de septiembre que nosotros aspiramos con todo este programa de exportaciones que tiene el gobierno nacional pues eso subiría mucho los precios del ganado. Entonces el ICA está realizando muestras y contramuestras y nosotros lo que le estamos pidiendo es que queremos informarnos en qué estado va para en qué podemos ayudar los ganaderos en qué podemos contribuir porque es una responsabilidad también del ganadero porque si no se levanta la zona de contención imagínese el problema tan grave para el departamento de Arauca Para José Santo Ruiz miembro del comité de ganaderos del municipio de Arauca la rendición de cuenta del ICA fue clara para los ganaderos Nos da un poquito de satisfacción y nos abren unos espacios porque son los procesamientos que están dando apertura a profundizar intimidades administrativas jurídicas técnicas y avance en los conocimientos que desarrolla el ICA en lo referente a nosotros nos visualizamos por la continua presión que se debe hacer para mejorar sobre todo por la zona que tenemos de prevención de los ganados y por el riesgo tan grande que se tiene Las autoridades del departamento de Arauca no se pueden descuidar en estos momentos porque se podría propagar más el virus de la fiebre actosa donde descuidemos entidades oficiales llámese ICA llámese policía ejército y ganaderos la problemática de la fiebre actosa es como permitir que un cáncer ingrese a nuestro cuerpo nos acaba entonces por eso es que me parece importante que interactuemos para hacer aportes de las partes y que sea una entidad oficial nacional pues me da en realidad a mi personalmente una oportunidad de poder expresar y recomendar temas para contrarrestar la problemática del ganadero en el municipio de Arauca según los ganaderos de Arauca sigue la crisis en esta agremiación por la zona de contención que hay para el departamento de Arauca pues es gravísimo y sobre todo grave en los factores tanto sociales económicos porque esa es la mayoría que le ingresa al pequeño mediano y grande productor de la economía insigne del municipio de Arauca entonces es gravísima esa es la preocupación nuestra y hoy nos dieron a nosotros de pronto una luz pero hay que profundizar más el tema porque ningún ganadero del departamento va a someterse a que después de septiembre no nos levanten la restricción que tenemos la última palabra la tiene la organización mundial de sanidad animal para ver si se levanta la zona de contención del departamento de Arauca y los invitamos a que se queden conectados con nosotros ya regresamos con más información aquí en su noticiero la lupa araucana llega a la sección los lupazos de la semana aquí en su noticiero virtual la lupa araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca espere todos los viernes en su emisión los lupazos de la semana el concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa agua para la prosperidad plan departamental de aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca vive la experiencia mundialista con TV satélite de Arauca disfruta de la fiesta de la copa del mundo te instalamos la señal de televisión completamente gratis 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 ponte modo mundial y además reclama un detalle mundialista llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25 a número 1540 barrio Córdoba válido hasta el 30 de junio aplica condiciones y restricciones jóvenes araucanos realizaron la campaña con el fin de limpiar un sector del caño Córdoba organizadores solicitan para la próxima campaña maquinarias por parte de las administraciones el pasado fin de semana un grupo de jóvenes realizaron la campaña de limpieza de un sector del caño Córdoba del municipio de Arauca se necesita maquinaria para poder destaponar este caño nos pusimos los guantes y nos pusimos en la tarea de intervenirlo no pudimos tratarlo ni siquiera al 10% de lo que este caño necesita ser intervenido pero sirve como mensaje para los ordenadores del gasto como el gobernador como el alcalde como los diputados que también se pongan en la tarea necesitamos una retroexcavadora y necesitamos unas volquetas porque donde está el taponamiento ya hay maleza sembrada ya hay una capa de arena ya uno puede caminar por ahí entonces ahí está el problema donde las aguas ni siquiera pueden cumplir su recorrido sino que se presenta el deportamiento del caño Córdoba las personas que en las redes sociales apoyaban la campaña jamás llegaron a la cita en el caño Córdoba el pasado sábado es un tema como de populismo como es como a mostrarse en las redes sociales pero a la hora de la verdad del dicho al hecho hay mucho trecho y pues aquí no vimos sino solamente a un grupo selectivo de personas que estuvieron acá cumpliendo con la tarea como araucanos que a esa citación que hicimos por medios rayales por medios de la lupa araucana por medios de de todo ese tipo de herramientas que nos brindaron para hacerle la invitación y pues ha sido muy poca las personas que han estado acá para el líder de la campaña de aseo manifestó que se necesitan maquinarias para poder destaponar el caño es la prioridad más grande que necesitamos en estos momentos necesitamos ni siquiera el tema de una pajarita necesitamos una retroexcavadora necesitamos una retroexcavadora necesitamos unas volquetas yo aprovecho este momento para darle las gracias a los medios de control a los medios de comunicación también la policía nacional está acá está Emar Emar también nos acompañó con sus operarios nos va a colaborar con una volqueta ahorita para sacar lo poco que pudimos sacar del caño Córdoba la gente esto es intinte político pero hay que reconocerlo hay un grupo selectivo de personas que apoyaron a un excandidato al Senado y hoy en día están acá sin gorras que los identifique como araucanos con sentido de pertenencia ese grupo la maturmanía se unieron a este trabajo de comunidad y aquí estamos según Javier Parales esta campaña de la limpieza del caño Córdoba hasta ahora inició el hecho de que hoy no hayamos podido intervenir ni siquiera el 10% y que no hayamos tenido la asistencia masiva del pueblo araucano no nos va a dar impedimento para seguir trabajando por este caño Córdoba que es una prevención de una emergencia sanitaria que tenemos que atenderla van a haber más fases aspiramos de que la segunda fase la tercera fase y muchas fases más donde vamos a intervenir este caño Córdoba ya tengamos el corazón en la mano del gobernador del alcalde poniéndonos a disposición el banco de maquinaria para tratar este caño esta semana se programará otra nueva fecha para realizar la limpieza del caño Córdoba queremos programar otra fecha esta semana le pido le pido ya si alguien está viendo esto le pido que nos acompañe hay un puesto de mando unificado donde está el sistema nacional de gestión del riesgo donde están los entes de control como la marina bomberos el ejército está todo el mundo pero como uno no tiene no va de parte de ninguna institución pues no tiene ni voz ni voto para presentarse a dar digamos hacer esta solicitud tan urgente a esos entes de control y a esos entes pues territoriales entonces la invitación es que quien tenga digamos cualquier diputado vamos vamos allá y exponemos el caso necesitamos la urgencia necesitamos con urgencia que nos metan la mano a este tema los organizadores de esta campaña de limpieza el caño Córdoba hicieron un llamado al gobierno departamental y municipal para que se vincule con algunas maquinarias en la próxima jornada y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los invitamos a que se conecten con nosotros mañana a través de nuestras redes sociales en Saravena por Cablevisión Canal 10 y aquí en Arauca por TV Satélite Canal 4 les deseamos feliz noche a todos Música 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 Gracias por ver el video.